Ante la llegada del servicio de taxi, moto, que prevé transportar pasajeros a través de una aplicación, Sector Selectivo pide a las autoridades competentes que se regule ya que esto puede causar más accidentes en las carreteras. Bueno, está gestándose ya y está en función una aplicación a través de los móviles, donde se está ofreciendo el traslado de personas en la modalidad de moto, moto, no mototaxi, moto. Eso por un valor de 40 Córdoba te trasladan, pero lo que se tiene que ver es que la autoridad reguladora, en este caso, ejerza un control exhaustivo sobre estas aplicaciones y ahí hay direcciones de dónde podés encontrarlo, porque esto va en contra de lo que es la seguridad ciudadana. Estamos pregonando constantemente las autoridades, las organizaciones de transporte, la alcaldía, se capacitan todos los conductores de taxi, todo, que la seguridad ciudadana, ante todo, en vista de la gran cantidad de accidentes y más de 800 muertos que llevamos de enero a esta fecha en Nicaragua. Entonces, eso es un peligro y se tiene que revisar. Alega también que hasta el día de hoy no hay una ordenanza municipal que los habilite motocicletas para el transporte de personas. En el futuro esto se puede convertir en un transporte masivo, porque ahora hay tanta desocupación y cualquiera que tiene una moto va a bajar esa aplicación y se va a poner a la orden y cuando miramos aquí van a ir compitiendo y eso lo que va a ocasionar son accidentes y va a hacer más problemas para lo que es el costo o el presupuesto que tiene el MinSA en relación para lo que es el mantenimiento de los hospitales y todo lo que tiene que ver con los servicios, porque masivamente se va a desplazar una cantidad de gente hacia esos lugares una vez que estén accidentados y va a tener problemas el gobierno con su presupuesto. Entonces, todas esas cosas hay que evitarlas y estén manos de las autoridades reguladoras que este servicio no siga en esa función y no están aprobadas, porque no están ni autorizadas en la ley ni en los reglamentos de la ley. Sí está autorizada la mototaxi como tal, que ya sabemos que son en lugares, caminos comarcales y caminos vecinales y calles municipales, pero no motos, en sí, motos así a secas, que solo el que va conduciendo y atrás se monta la persona y lleva de un origen a destino. Nora González, Noticias 12.